Hola, mi nombre es Andrés Elías Marín, docente de la institución educativa rural Miguel Antonio Calo, ubicada en la ciudad de Manizales. Hoy junto a mi compañera Joana Zapata, les contaremos un poco sobre la experiencia del proyecto del periódico escolar Lápiz y Papel, una estrategia que ha permitido unir a nuestra institución y cualificar los procesos de aprendizaje que procuran vincular de una manera positiva los proyectos de la vida de nuestros estudiantes. Bienvenidos. Nuestra institución es la única en el país que ofrece servicio educativo a tres tipos de población diferentes, donde, además de los estudiantes de educación regular, atendemos a jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y jóvenes en restablecimiento en administración de justicia bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El objetivo principal de nuestro proyecto es desarrollar competencias comunicativas por medio de la realización de un periódico escolar, el cual permita potenciar la innovación, creatividad, trabajo en equipo y la expresión escrita. Y para esto se generan una serie de estrategias que les contaremos a lo largo de este video. Buscando cualificar los procesos educativos, los docentes Joana Zapata y Andrés Elías Marín proponen al Consejo Directivo la creación de un periódico escolar como proyecto educativo, que tendría como principal objetivo transversalizar los diferentes aprendizajes incluidos en el plan de estudio y evidenciarlos en el desarrollo de talentos y habilidades de cada uno de los integrantes de nuestra institución. Asimismo, dentro del objetivo del periódico escolar está cubrir e informar sobre diferentes hechos y acontecimientos que suceden en sus sedes, así como dar lugar a la publicación de las creaciones o producciones de los estudiantes como cuentos, poemas, dibujos, entre otros, y cuestiones vinculadas con la educación y la cultura de la comunidad, que contribuye a la calidad educativa en cuanto permite que la comunidad intervenga en él de manera activa, permitiendo no solo evidenciar los procesos de enseñanza, aprendizaje, sino también los talentos, habilidades y capacidades artísticas que tienen tanto estudiantes como docentes y demás miembros de la institución. Además, permite fortalecer el sentido de pertenencia por la institución. Las herramientas adoptadas para cumplir el objetivo de este proyecto se han ido transformando a lo largo del tiempo en el que el retorno a la presencialidad ha sido un gran aliado. Entre ellas, y que consideramos más significativas, son creación de un equipo editorial conformado por estudiantes, talleres de capacitación en periodismo, talleres de expresión corporal y manejo de escenario, talleres de diseño gráfico, talleres de redacción y corrección de estilo, socializaciones a nivel local y nacional del proyecto como herramienta de aprendizaje. Así, las estrategias didácticas que han permitido que esa experiencia sea significativa y transformadora, se establecen al proponer el periódico escolar como un proyecto de la comunidad educativa y para la comunidad educativa, que genera un ambiente estimulante para que todos los miembros de la institución de manera activa, en el que se reconocen no solo los procesos académicos, sino también las dinámicas humanas de nuestra comunidad, como el respeto por la diferencia, reconocimiento de habilidades artísticas y el estímulo hacia nuevos aprendizajes. Asimismo, la experiencia del proyecto ha permitido la participación de estudiantes y profesores que realizan aportes creativos, literarios, reseñas, reflexiones y opiniones que nutren el periódico, viendo en este una posibilidad de dar a conocer sus talentos y el quehacer pedagógico. Además, la información que es relevante para la comunidad educativa. Uno de los principales motores de este proyecto es la inclusión del sistema de responsabilidad penal adolescente y la población del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atiende la institución, quienes ven en el desarrollo del proyecto una nueva visión de vincularse a la sociedad de la cual han sido relegados. Es así como el diseño y la diagramación del producto tangible es realizado por esta población en particular. Además, con los procesos escritores que se motivaron y adelantaron, se dio lugar el primer encuentro de escritura argumentativa de los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes de grado décimo y undécimo, realizado el 17 de noviembre del 2021, como respuesta a los ejercicios de escritura planteados para evidenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de filosofía. Otra de las ventajas de este proyecto se evidencia en la exploración literaria que se realiza con los estudiantes. Se va descubriendo las fortalezas escritoras que estos tienen, razón por la cual a la fecha se realiza una recopilación de escritos poéticos cortos, los cuales son inéditos propios y con los cuales se está en proceso de compilación y graficación para la publicación de un posterior libro. La transformación de los ambientes de aprendizaje que se ha logrado con este proyecto y lo hace innovador, parte de que a pesar de ser el periódico uno de los medios de comunicación más antiguos en nuestra institución, se percibe como un proyecto pertinente, ya que ha permitido la vinculación de población vulnerable, como lo son los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciendo los partícipes de una comunidad en la cual muchas veces se sintieron excluidos, dando valor a sus capacidades artísticas literarias, y cambiando la perspectiva de sociedad que ellos tienen por una en la que no son solo aceptados, sino también parte de ella. Finalmente, este proyecto es parte de un proceso macro desde los desarrollos del pensamiento comunicativo y socioemocional que se vienen desarrollando en la institución, lo que ha permitido cualificar el servicio educativo que se presta, evidenciar los escritos e insumos proporcionados por los estudiantes, como también los espacios que el proyecto ha generado para el fortalecimiento y apropiación de las competencias comunicativas, haciendo que sea sostenible y replicable desde el año 2020. En el año 2021, dada la acogida y buena aceptación, los padres de familia quisieron hacer parte de una sesión del periódico donde se mencionó la estrategia Pueblito Manizaleño. Otra réplica que ha tenido el proyecto es la socialización que tuvo en el año 2021 en el Encuentro Nacional de Docentes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. A nivel local, el proyecto ha sido compartido con los entes gubernamentales encargados de los procesos educativos, quienes han dado su voz de apoyo y motivación para continuar con el trabajo realizado hasta la fecha. Este es nuestro proyecto periódico escolar Lápiz y Papel, un proyecto hecho por nuestros jóvenes para su comunidad, donde evidencian no solo sus aprendizajes sino también sus habilidades artísticas y literarias y en el que se integran todos los estudiantes sin discriminación alguna, donde tienen la posibilidad de transformar y resignificar sus proyectos de vida a través de la innovación y donde crean y comunican la forma como por medio de sus capacidades pueden transformar su mundo. ¡Gracias!